¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque The Last of Us 2 se anunciaría oficialmente en la Playstation Experience. El famoso Insider, ¿en qué nos basamos? En este Insider de la industria del videojuego, Shinobi 602, del cual hemos hablado muchísimo en el canal a lo largo de la historia, ha respondido a un usuario que había expresado sus ganas de ver The Last of Us 2 en el E3 de 2017. La red ha explotado cuando este usuario, este Insider, acaba respondiendo, puede que no tengas que esperar tanto. La verdad es que suele ser habitual que este popular Insider, y para aquel que no lo sepa, un Insider es, por decirlo de alguna forma, un periodista encubierto que revela información destrozando anuncios oficiales por parte de la compañía. Y este en cuestión ha acertado la mayoría de las veces con sus predicciones. Por este motivo, todas las miradas se dirijan ahora al próximo evento de Playstation, que es la Playstation Experience, que tendrá lugar dentro de muy poco. Si a esto le sumamos que Sony guarda absoluto secreto con las tres presentaciones principales que tienen lugar el primer día, pues este rumor todavía cobra mucha más fuerza. Teniendo en cuenta que para esa fecha, exceptuando The Last of Us, The Last Guardian, ya se han presentado todos los exclusivos de la consola por ahora, la idea pues no parece tan descabellada. Sin duda, esto solo hace que subir el hype por las nudes, por lo menos el mío, y no sé si el vuestro. Así que seguiremos informando, la información que nos da este Shinobi 602, y poco más. Deja vuestro like, ayuda muchísimo al vídeo, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, y nos vemos en la siguiente. Chao.